¡Hola, hola chicos y chicas! Gracias por pasarte por mi canal, mi nombre es Maddy y me alegra tenerte por aquí. El día de hoy quise hacer un vídeo algo diferente y me fui directamente a CAS porque tenía ganas de hacer una sim, una sim muy particularmente para estas fechas en las que en muchos países se está celebrando, que es San Valentín, y en honor a esto le puse Valentina. Descargué varios cc que me hizo querer hacer este sim, así que aproveché la oportunidad para hacer este vídeo. En la cajita de descripción les voy a dejar los links directos para que descarguen el cc que utilice en esta sim por si lo quieren. Con Valentina quería que fuera muy cliché todo esto de la celebración de San Valentín, entonces quería que tuviera muchos corazones, mucho rojo, mucho rosado y toda esta expresión de amor romántico que es así súper estereotipado con corazones y rojo y rosa, pero no sé quería hacer la sim de esta forma y pues así fue que la hice. Bueno y por si no lo sabían la historia de San Valentín es porque existió un sacerdote en el siglo tercero llamado Valentín que se opuso a la orden del emperador Claudio II quien decidió prohibir la celebración de matrimonios para los jóvenes, considerando que los solteros sin familia eran mejores soldados, ya que tenían como menos ataduras y pues menos vínculos sentimentales hacia una persona, entonces eran como más fáciles de manipular para ir a la guerra. En aquel entonces Valentín se nombró como un opuesto al decreto del emperador y comenzó a celebrar en secreto los matrimonios para los jóvenes enamorados y así fue como se popularizó que San Valentín era como el patrón de los enamorados y gracias a él muchísimas parejas pudieron vivir juntos y felices casados en secreto gracias a él. Bueno pero sin embargo la historia no es tan linda como se oye porque el emperador Claudio II sentenció a muerte a San Valentín el 14 de febrero del año 270 por desobediencia y rebeldía. Entonces pues lamentablemente este fue el fin de nuestro querido San Valentín pero él antes de ser sentenciado pues él ya estaba en prisión y en cautiverio recibía cartas de agradecimiento de todas las parejas que habían celebrado el matrimonio gracias a él y pues esto los llenó de mucha felicidad. En el año 496 lo canonizaron a San Valentín y lo propusieron como el patrón de los enamorados. Es por ello que año a año se conmemora el día de San Valentín el 14 de febrero para que la muerte de él una persona que hizo tanto bien en la vida de muchas personas no quedara en vano sino que más bien fuera como una celebración a su nombre. Así que si no sabías esta historia de San Valentín espero que te haya gustado escucharla. La verdad es que es algo muy lindo y pues claramente le puse a mi sin Valentina porque es el femenino de Valentín. En muchas culturas el día de San Valentín no es solamente para los enamorados sino también es una muestra de amor hacia nosotros mismos, hacia nuestros amigos, hacia nuestras familias. Entonces recuerda que puedes celebrar este día así sea con algo para ti mismo o para tus amigos y espero que lo hagas. Ahorita vamos a hablar un poquito sobre Valentina. Valentina es una súper romántica que quiere encontrar a su alma gemela como aspiración. Sus rasgos son romántica claramente, segura de sí, misma porque ella tiene la seguridad de que va a encontrar a su alma gemela y que van a ser felices por siempre. Pero su tercer rasgo es niñofóbica lo que le hace pensar que de pronto no pueda encontrar su alma gemela porque qué tal si su alma gemela quiera tener hijos y ella es niñofóbica. Entonces esto es un dilema que ella tiene pero igual así no se va a rendir y va a tratar de seguir encontrando al amor de su vida cueste lo que cueste. Valentina desde pequeña siempre ha soñado con tener el hombre perfecto, el príncipe azul y cada 14 de febrero va rondando por los bares de su ciudad o por los museos o restaurantes esperando que llegue ese momento de encontrar a su príncipe azul porque hasta el momento solo le han tocado parejas que la han decepcionado y como ella es romántica casi siempre le tocan parejas que no lo son y gracias a esto todo se arruina. Entonces será que este año por fin Valentina podrá encontrar a su amor, a su príncipe azul que tanto desea. Esperemos que sí, deseémosle mucha suerte. Espero que esta linda sim de San Valentín les guste y recuerden que en la cajita de descripción les dejo los links por si quieren descargar el cc y no se olviden por favor de suscribirse y darle like a este video si les gustó y nos vemos en el próximo. Bye! Chau!